Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y para abundar sobre el estilo y el camino, hoy te hablaremos de un calzado que nos encanta. Querido estilócrata, aunque el estilo clásico occidental era la tradicional bota de vaquero original, años más tarde aparecieron en escena un tipo de botas más versátiles que revolucionaron el significado de la palabra cowboy, los botines. Los botines son uno de los tipos de botas más versátiles que existen. Llegando al tobillo o justo por encima del tobillo, estos zapatos son fáciles de llevar y se adaptan a una gama de atuendos. Incluyendo looks casuales y elegantes. Pero debes de tener en cuenta que para lucir un par de botines, primero debes seleccionar tu estilo, mientras que los botines Chelsea son una opción elegante y simple, además de los chucas. Otros estilos como los vaqueros también pueden parecer elegantes. Pero, para usarlos adecuadamente, debes saber cuál es la principal diferencia entre las botas de vaquero y los ropers, tradicionalmente conocidos como botines. Las botas clásicas de vaqueros tienen un eje alto, alcanzando al menos la mitad de la pantorrilla, con un talón en ángulo, típicamente de más de una pulgada de altura. Las ropers, por otro lado, tienen un tacón cuadrado y corto, puntera redonda, un eje más corto y un ajuste más apretado alrededor del tobillo. Las botas roper son un tipo de botas de vaquero con un diseño similar a las botas inglesas Chelsea. Aparecieron por primera vez en los rodeos. Por lo tanto, estos botines están diseñados especialmente para su uso en esa actividad, donde los vaqueros requieren una amplia movilidad, ya que tienen que montar y desmontar al caballo y correr. Dado que las ropers tienen la altura de tacón más baja entre todas las botas de vaquero, son ideales para este tipo de actividad. Este diseño, único, reduce el riesgo de romperse cuando los vaqueros se desmontan bruscamente del caballo. Si te gusta el tema de las botas vaqueras o de cualquier otro tipo, debes saber que tenemos un sitio especializado para ellas, estilocracia.com. Ahí encontrarás muchos artículos especializados sobre botas. No desperdicies tu dinero comprando desinfortunadamente. Infórmate y adquiere lo mejor. También puedes visitar más de nuestros videos sobre botas. Te dejamos algunos en la I, que aparece en la parte superior derecha de tu pantalla. Bueno, si ya le diste like a nuestro video, es porque te gusta lo que ves. Entonces, ahora sí, vamos a hablar más de los botines para que sepas cómo y cuándo debes calzarlos. Comenzamos. Primero, el ajuste perfecto. Las ropers de tamaño correcto deben sentirse ajustadas, pero no apretadas. Deben ser lo suficientemente pequeñas como para evitar que los pies se muevan demasiado en el interior. Pero si tu pie se desliza con demasiada facilidad, es probable que las botas sean demasiado grandes. Lo que debes buscar es que tu talón se deslice un poco en el par de botines nuevos. Las suelas son muy rígidas al principio, pero se flexionarán y se moldearán a tus pies con el tiempo. La parte divertida de los botines vaqueros es que hay mucha historia detrás de ellos. Por lo tanto, incluso si usas botas para propósitos de moda, todavía disfrutas del espíritu independiente del salvaje oeste que proyectan estas botas. Además, es simplemente divertido usar botas que coinciden con tu personalidad y tu gusto. Generalmente, los botines vaqueros están hechos de piel de vacuno, así que puedes darte una idea de su precio y calidad. El material de la suela interna suele ser de goma con considerable tracción. Muchas tienen suela intermedia acolchada para una absorción efectiva de impactos. La construcción resistente y el diseño cómodo hacen de estos una verdadera bota cowboy. 2. Altura adicional Las personas que no son tan altas pueden desear un par de botines vaqueros. El talón añade de media pulgada a dos pulgadas de altura, dependiendo del diseño de la bota que elijas. 3. Moda Hoy en día, se ven estilos de botines vaqueros que tienen costuras decorativas con estilos innovadores que se adaptan a los gustos de todos los clientes. Los tintes brillantes, los colores de puntada y las herramientas de cuero se suman para crear obras maestras únicas. Si quieres tener un calzado memorable, entonces las botas roper sin duda alguna son ideales para ti. Una vez que decidas usar unos ropers, puedes estar 100% seguro de que tu estilo será memorable. Además de que destacarás entre la multitud. Te darán un poco de altura, pues su talón añadirá de 2 a 3 pulgadas más a tu estatura. No tendrás problemas en buscar la forma de bota que más te gusta. Hay botines en forma cuadrada, tradicional y redonda. 4. Beneficio Las botas vaqueras no son moda de temporada. Son artículos de necesidad para muchos. Y para otros, son artículos esenciales para construir un armario completo. Si ya estabas indeciso si comprar unas botas vaqueras, puedes empezar con estos botines y experimentar con ellos. Y si ya eres de los que compran botas vaqueras porque te gustan, no solo por necesidad, entonces es recomendable que tengas uno de estos botines. Pueden durarte años si compras los de buena calidad. Los botines vaqueros están hechos con un cuidado exquisito. Y aunque algunos modelos están hechos con adornos hechos a mano, ninguno deja de estar diseñado para aguantar climas y ambientes extremos. Los botines están diseñados para aguantar como las mejores botas. 5. Estilo Cowboy Audaz Si tienes un anhelo por el viejo oeste, estas botas clásicas Roper son la manera perfecta de entrar en esa tendencia. Esta clase de zapato no se ve muy a menudo, porque usándolos destacarás por completo, pero sin verte fuera de tono. 6. Demasiado ornamentado o presuntuoso, pues su apariencia no deja de estar emparentada con la clásica y jamás despreciada bota vaquera. 7. Como mencionamos anteriormente, si tú has cuidado las necesidades básicas cuando se trata de moda, los Ropers es una gran adición para actualizar tu look. 7. Una vez que las tengas, comprenderás que estas botas tienen una manera muy singular de darle un acabado muy masculino a tu personalidad, sin que te hagan sentir disfrazado, en caso de que no uses botas vaqueras regularmente. 7. Amigo estilócrata, cuéntanos qué te parecieron este tipo de botas. 8. Déjanos tu comentario y no olvides darle click a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. 9. Nos vemos en un próximo video. 11. Nos vemos en un próximo video.